¡Muy buenas noches! ¿Cómo están ustedes? Este viernes se disputaron 18 competencias en el Club Hípico de Santiago y también pudimos seguir en una pantalla gigante el duelo entre Chile y Uruguay en Montevideo. El clásico Juan Unsurrun Saga fue el exclusivo estelar de la tarde que se corrió sobre una distancia de 1.700 metros. El favorito del público, Don Gavino, comandó las acciones desde la partida. En tierra derecha, Importador dio alcance al puntero y cuando parecía que lo sobrepasaba, Don Gavino reaccionó por fuera para terminar imponiéndose por un cuerpo. Tercero fue Baraquillo, seguido de Mi Buen Amigo. El defensor del Estud, Don Teo, es preparado por Patricio Baeza y lo llevó a la victoria el jinete Gonzalo Ulloa. Don Gavino logró el vigésimo octavo triunfo de su campaña y ya supera los 130 millones de pesos en premios. Faltan cinco semanas para el clásico Grupo 1 Sun Leyer, segunda etapa de la triple corona nacional que se disputará el 17 de diciembre en el Hipódromo Chile. Este sábado se correrá la antesala de la carrera del año, el premio Guillermo del Pedregal sobre la distancia de 2.000 metros. Entre los inscritos sobresalen cuatro ganadores clásicos, Impact, Redomón, Pims y Big Black. Pims se impuso los 1.500 metros del estelar Gregorio Amunategui en julio y de ahí en adelante no ha podido ratificar lo que se esperaba de él. El defensor del Stutt, Cariyanka, será conducido por Gonzalo Ulloa. Por su parte, Big Black es otro de los rivales a tener en cuenta, no solo por haber triunfado en el estelar domingo segundo Reda, sino también porque obtuvo un meritorio tercer lugar en el clásico Grupo 1 Gran Criterium, detrás de Amani y Lord Parker, dos ejemplares que ya están confirmados para el Sun Leyer 2011. Ya lo saben, del desenlace del premio Guillermo del Pedregal debiera salir por lo menos un nombre para la carrera del año. Los detalles los revisaremos este sábado en un nuevo comentario de Ípica en CNN Chile. Muy buenas noches.